Aquí está, señoras y señores, este bonito éxito. Esta campesina solitaria, que el abrazo del campo por la mañana va a trabajar, porque ya no tiene de vieja que el hombre, que lleva temprano, siempre temprano para su hogar. Y el patrón se dice, me gusta esta viola, pobre campesina, que su miedo está ahí, pobre campesina, que su miedo está ahí. Salud a la gantita, levante su causa, Guillermo. Olvida ya tu pena, campesina, para labrar el campo, campesina. Trabaja ya la tierra, campesina, campesina. La lopa la guapísima Mario, con cariño. Olvida ya tu pena, campesina, para labrar el campo, campesina. Trabaja ya la tierra, campesina, campesina. Luisito García, señoras y señores, estamos saliendo a nivel nacional y a nivel mundial, gracias a Audio 15, Estados Unidos, Argentina. Esta cafecina solitaria. Por favor. España. Miami. Están sonidos. Guajayo, Ollacucho, Chicha. Mael. También. Sí. Están en el campo por el estado de uno. Para aquí Aranjo. Para la primera. Por la escura. Por la escura. Por la escura. Esta cafecina solitaria. Que labra en el campo por la mañana va a trabajar Porque ya no tiene el día que logre Que lleva el temprano, tiene el temprano para sogar Se dice, me gusta esta ciudad Pobre campesina, que en su vientre está ahí Pobre campesina, que en su vientre está Pobina y a tu pena, campesina Para labrar el campo, campesina La baja y la tierra, campesina Y tu nero de campo, campesina Olvida ya tu pena, campesina Para labrar el campo, campesina La baja y la tierra, campesina Muchito y largo, campesina Ay mi amor, acércate Que te necesito Ay mi amor, acércate Que estoy solito Escucha mi voz, que te habla de amor Con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez Te juro que me siento un niño Ay amor, acércate Que estoy solito Escucha mi voz, que te habla de amor Con tierno cariño Marisol Yo te besaré, por primera vez Se juro que me siento un niño Buena Marisol Chupepepepi Quiero decir, déjame tu amor La dulzura de tu laber, la tortura del cariño Quiero decir, déjame tu amor La dulzura de tu laber, la tortura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu lado, de tu lado, de tu lado cariño Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tu lado, de tu lado, de tu lado, de tu lado cariño Qué rico, qué buen bolazo, Chiara, ya no llores Yo te voy mirando desde lejos, porque no puedo estar en el silencio Si de nada estoy sufriendo, este gran amor te llevo dentro Ahí, hice mi corazón, ya tengo de esperar, por estos gustos de besos que pronto no me dan Ahí, hice mi corazón, ya tengo de esperar, por estos gustos de besos que pronto no me dan Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te voy mirando desde lejos, porque no puedo estar en el silencio Si de nada estoy sufriendo, este gran amor te llevo dentro Ahí, hice mi corazón, ya tengo de esperar, por estos gustos de besos que pronto no me dan Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un zorrito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Voy caminando sin rumbo, sin el cielo nublado está, el frío que toca mis manos, y tú caminas donde estás Y tú caminas donde estás Gocha de lluvia que cae, acompañando mi dolor, así como ella se cae, porque no se cae su amor Porque no se cae su amor Aguilar, voy caminando sin rumbo, sin el cielo nublado está, el frío que toca mi mano, y tú que has mirado donde estás Y tú que has mirado donde estás Gocha de lluvia que cae, acompañando mi dolor, así como ella se cae, porque no se cae su amor Porque no se cae su amor No se cae su amor No se cae su amor